Luego de varias horas de copiosa lluvia, el pasado sábado el río Gumbasa amenazó con desbordarse. La población del distrito de Morales y las que se encuentran asentadas cerca de sus orillas se mostraron preocupadas. Temían que las aguas salgan de su caudal. Luego de algunos minutos, el río inundó parcialmente a algunas viviendas ubicadas a lo largo de su recorrido. ¡Suscríbete al canal! Vecinos que viven cerca de sus orillas en San Roque de Gumbasa aprovecharon en pescar y llegaron con sus tarrafas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego que el río bajó su caudal, un poblador reportó que luego de la copiosa lluvia que cayó en nuestra zona, ríos y quebradas que desembocan en el río Mayo arrastraron desperdicios. Los mismos se acumuló gran cantidad de basura antes del puente Colombia. Los restos fueron a dar directamente al río Bayaga. Este es el río Mayo. Después de una pequeña lluvia, se ve la cantidad de desechos que baja, contaminando todo nuestro ecosistema. Que lamentable. Un horrible espectáculo. Miles de toneladas de basura. Río Mayo. Quilómetro 1. Aguas abajo del puente Colombia. A escasos kilómetros de desembocar en el río Bayaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!